Hola Abigail, ¿cómo estás? Estamos muy bien. Hablaba Ivonne en el Sainz de que parece que nuestro ministro de la Fuerza Armada es una persona graciosa porque él ha salido en los últimos tiempos con declaraciones que cuando uno la lee uno se ríe y hacía falta quizás un ministro así porque él dice, ante el tema que se ha puesto en el tapete y que el show lo tiene hace muchos días en debate de que van a poner vigilancia en los hospitales o sea, veré los guardias preguntándole a una parturienta haitiana si tiene cuarto, cuántos meses tiene embarazada cómo llegó al país y esto produce risa esto viene después que el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta fue muy enérgico y habló de lo que tenía que hacerse en la frontera Ruki me dice que no, que no fue así Ah, es a Ivonne Ah, ok, ok, este es un show especial este es especial déjame salir a buscar la idea no, tú sabes que es lo que pasa déjame salir a buscar la idea de lo que yo estaba hablando a ver si recuerdo no, Ruki, mentira entonces, señores ante esta declaración del ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta muy enérgica y muy correcta, por cierto el ministro de la Puerza Armada ahora habla miren, déjese de tontería ¿cuáles fueron las declaraciones del vocero de la Presidencia? que deben ser de enérgico en la frontera claro ¿tú me entiendes? porque ahí es que está todo no, y cobrar no fue el querido que había que cobrar pero él dice que van a contribuir que Haití debe crear unidades médicas que ellos van a dar el personal humano para que los ayude y los asesore pero, Ivonne, ahí no es que está el asunto el asunto está en que hay una mafia que pasa a las parturientas y que esa mafia tiene a médicos a enfermeras y a guardias y otras gentes ¿por qué? la pasan por la frontera supone que el Cefron no debe dejar pasar a nadie que esté ilegal pero 15 y 20 embarazadas vienen a una guau y la dejan pasar y pagan por cada una pero llegan al hospital y le hacen hasta acta dominicana de niños que nacieron dominicanos y que son dominicanos ¿qué es lo que hay que hacer? déjese de cuento, ministro mire, yo lo respeto, ministro aunque usted me hace reír muchas veces y eso es bueno déjese de cuento y ponga a su guardia a que dejen el negocio que dejen el negocio porque hay que decir la verdad, ministro tan pronto dejen el negocio no van a pasar para acá las parturientas pero, ¿sabes una cosa? aquí ni siquiera vamos a decir que con el tema haitiano que te lo llevan que te lo traen porque de eso es todo sabido cuando es un tema que debía de estar hablándose todos los días porque es una crisis que tenemos desde hace muchísimos años y todos los días no, ahora está de relieve porque necesita idearse frente a otros problemas pero no es lo que voy a hacer énfasis te pido por favor que como te escuché encarecidamente me permitas terminar la idea en el aire me está llamando la atención no, te estoy pidiendo en nombre de la decencia y la educación que me permita terminar la idea nada más entonces, claro porque yo sé que tú eres una persona educada y sobre todo muy decente eso me consta entonces, más que eso más que eso y más que ese aire que necesita ese respiro que necesita tomar el gobierno pero un gobierno con 60 y pico por ciento como me quedo callado un gobierno con 60 y pico por ciento de popularidad más que eso que necesita el gobierno yo creo que debe tener por ejemplo coherencia el ministro de las fuerzas armadas o por lo menos recordar memoria cuando dice algo o buscar que le asesore dijo no hace dos semanas que no había ningún problema en la frontera que eso estaba vigilado vigiladísimo entonces ahora me dice hoy exacto me dice hoy entonces que va a reforzar la vigilancia en la frontera ahí en esa frontera que se trafica con personas que se trafica hasta con aves exóticas que se trafica con droga que se trafica con todo no ven ellos con armas ni decir no ven ellos por ejemplo el tráfico de parturientas que tienen que tener vigilancia adicional entonces hay que ser coherente al margen del tema y de todo lo que implica te dijeron que te hablas demasiado una interrupción una interrupción ordenada interrupción si señor en que consiste bueno nosotros tenemos una breve interrupción Rukin tiene dos informaciones importantes que se han producido en los minutos recientes adelante Rukin según el periódico Listín Diario de hoy 30 de agosto familiares de Emily niegan que hayan encontrado su cadáver en una finca esto es importantísimo porque se estaba especulando desde la mañana temprano que se había encontrado el cadáver perteneciente a Emily mira es una cosa importante cuando esto estas noticias se filtran y se dicen estamos buscando una persona desaparecida y la noticia se filma de que se encontró bajo ciertas circunstancias crea un deterioro en la investigación de quien la está buscando y confunde entonces es importante que lo aclaremos y que digamos que no la familia de Emily y lo niega varios medios de circulación nacional se hicieron eco de esa información esta mañana y eso no es correcto es errónea vamos a esperar el parte de las autoridades en esta misma información dice la madre de Emily que lo único que le pide a la madre de Marlon es que diga donde está el cadáver de su hija ahora a raíz de eso gracias a NCDN estas imágenes la mamá de Marlon así es entregándose a la fiscalía de Salcego vamos a escucharlo voy 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 fue error mío fue error mío yo quisiera que los medios la respetaran un poco Israel, doña en torno a esta situación que ustedes están viviendo que no puede ser una situación muy difícil yo quisiera que los medios la respetaran un poco porque es algo muy muy tedioso en cuanto a las acusaciones que tiene que decir que tiene que decir la acusación es un ministerio público dice que usted como lo cómics en el hecho de la mafia que tuvo como una madre que tiene que decir no, no soy cómics mi doña por entorno en torno a los ayunamientos que le han hecho al apartamento en su casa yo he puesto a mi hijo a la orden del ministerio público o al ministerio público investigue lo que tenga que investigar a la hora que la tenga que investigar en los videos señora en los videos tiene que decirnos sobre los videos que haya retirado un video de la cámara de seguridad específicamente el disco duro donde estaban las supuestas imágenes que según el conserje vamos a aprovechar y a poner la gente en contexto vamos a aprovechar vamos a ver las declaraciones del conserje donde explica que la señora vio el video donde supuestamente Marlin baja con un saco desde su apartamento no sabemos que tenía el saco adelante vamos a ver lo que pasó yo o sea tuviste cuando bajaron el bajo en el saco que puso en el carro eso tuviste todo eso si si en la cámara lo veo y que quien se llevó el deber el deber me dieron dicho con él que fuera policía me lo llevo se lo llevó la señora no se si fue ella ella si lo vio el video ella si vio el video o sea ella lo vio contigo cuando 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 pasó eso que el hijo bajó con el saco después que ella vio eso que hizo después que ella vio eso que vio la grabación contigo que ella hizo se puso la mano en la cabeza como son vistas bueno esas son las declaraciones dos cosas importantes ahí julio primero que él dice que el video se la llevó la policía perdóname si si es verdad tienes razón dos cosas importantes él dice que el video se lo llevó la policía según la versión que le dieron y dice él que la señora lo que alcanzó fue a ponerse la mano en la cabeza perdone Abigail adelante adelante continuamos con el colmado sobre ese tema hay que decir que la mamá de la presunta víctima la jovencita ya está acusando a la señora de complicidad porque ya ella le está pidiendo directamente que le diga donde está el cadáver ya ella la está acusando ya ella parece que tiene datos y sabe lo que aconteció lamentablemente pero yo quiero concluir la parte de la frontera porque este tema también está en debate y es muy interesante yo creo que lo que hay que abrir una investigación cuáles son los coyotes que están trabajando en Haití cuáles son los que consiguen con el consulado algunas visas cuáles logran pasar por la frontera ilegales cómo llegan a los hospitales cómo los médicos alegremente le practican los partos muchos por cesáreas yo agrego una pregunta más a esas preguntas tuyas que hago válidas y que las hago mías y también yo quiero saber cómo es que las autoridades no apresan a ninguno de los empresarios aquí que están vinculados a ese tráfico y a los que lo emplean también a los haitianos más allá del caso de las parturientas siendo ilegales cuando me muestren todo eso entonces yo voy a creer que realmente no será Ivón que también hay que buscarle un bajadero a la mafia fronteriza o un bajadero a la situación del país que está que arde y el tema hay que meterlo por ojos boquinarios hay como de lugar sí señor pero como que arde padre mío Ivón Ferrera